cocina a tu gusto cocinar no tiene que ser algo complicado al contrario es algo muy sencillo lo único que tienes que hacer es elegir tus ingredientes y hacer tu propia receta puedes buscar recetas dentro de tu gastronomía o bien de otras culturas por ejemplo esta receta que te voy a enseñar aquí no es de mi cultura a mí los garbanzos nunca me han gustado aquí los tenemos los garbanzos o bien en bote nunca me han gustado de hecho la forma que se hacen en mi cultura en la dieta mediterránea nunca me han apasionado pero descubrí una receta que sí que me gustaba que es el hummus que viene de la tradición árabe cuando descubrí el hummus de hecho flipé porque no sabía que estaba hecho de garbanzos que a mí no me gustaban de nunca y este plato me apasionaba es uno de los grandes descubrimientos que he hecho y que me ha hecho a darme cuenta de que la cocina puede ser completamente diferente que un ingrediente que tú crees que no te gusta puedes darle un giro y hacer que te guste te voy a enseñar esta receta aunque en internet la tienes sólo tienes que buscar hummus lo que quiero que aprendas en esta receta es que tú puedes hacer tu propia receta independientemente de que haya una receta más o menos fija tú puedes elegir tus ingredientes y echar y buscar las combinaciones que más te gusten o que se encuentren a tu disposición el hummus es un plato sencillo rico y barato como son las legumbres yo las he hecho de esta manera he cocido las legumbres dejándolas en remojo durante 12 horas una noche y luego las he cocido durante 90 minutos de tal manera que he usado esta olla para cocerlas sino también puedes comprarlas en lata que generalmente o en bote que generalmente ya están cocidas y son mucho más cómodas no tienes que hacer todo este procedimiento el problema que a veces le echan aparte del agua y la sal aunque las laves tienen algo de sulfitos y no es tan saludable pero es una opción súper interesante si no tienes tiempo una vez que echamos que hemos cocido los garbanzos y los hemos echado aquí ahora hay que batirlos o que machacarlos y como lo podemos hacer pues aquí es donde donde os quiero hacer ver que hay muchas maneras de hacerlo podemos usar esta batidora que yo los hago en otras ocasiones o esta mini primer que la que he usado en esta ocasión o si no tenemos ninguno de estos utensilios pues más sencillo garbanzos es un es un ingrediente muy blando una vez que lo hemos cocido y lo podemos machacar con el propio tenedor y así haremos ejercicio introducir o eliminar electrodomésticos e introducir la mano de obra nuestra nuestra fuerza física nos hará incluso estar más saludables como se hace esta receta tenemos los garbanzos le añadimos zumo de limón también en este caso hay que echarle ajos que tan sencillo como pelar los ajos aquí yo ya los he incorporado aquí para que lo veáis le echamos comino esto es comino en gramo en grano pero también le podemos echar comino comino molido echamos un poco de agua y ya está y lo machacamos lo machacamos bien todo y lo incorporamos esto es sólo para un ejemplo para que lo veáis yo lo he hecho ya antes pero lo vamos a volver a hacer vale el zumo de limón pues lo mismo cortamos un limón podemos usar el exprimidor que tenemos aquí vale o si lo queremos directamente con el cuchillo vale echamos un poquito tenemos cuidado con las pepitas y el otro ingrediente es el aceite echamos aceite vale para que veáis lo sencillo que es esta receta no tiene más misterio garbanzos zumo de limón aceite comino sal que le echaremos ahora agua y a batirlo todo pero los chefs os dirán que falta un ingrediente esencial que es tajín y aquí en el mediterráneo aquí en españa que diantres es el tajín pues el tajín no lo sé y tampoco lo tengo habitualmente en el supermercado pues puedo prescindir de él perfectamente aunque si quiero pues puedo buscarlo por distintas tiendas hasta encontrarlo es una crema de sésamo que el sésamo es estas pepitas o estas semillas entonces que podemos hacer si queremos echarle sésamo lo podemos hacer nosotros mismos o hacer algo muy parecido con sésamo o con lino que es muy parecido sencillamente con un molinillo de café compramos el sésamo y lo molemos como si fueran granos de café ok 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 de hecho así se forma una pasta y tiene un olor muy característico y tiene un olor muy característico veis se ha hecho una pasta si lo siguiéramos moliendo se seguiría formando dicha pasta y lo puedo echar directamente tan sencillo como esto pero el consejo más importante no es un ingrediente esencial el ingrediente esencial son los garbanzos incluso el comino el sésamo o el zumo de limón no son esenciales tú puedes hacer tu propia combinación tu propio hummus también ya sabéis a mí me encanta la pimienta negra pues que es un ingrediente de esta receta y una vez que tenemos todo pues podemos o bien utilizar el tenedor para batirlo bien que podemos incorporar un poco más de agua si queremos y vamos viendo hasta que queda una textura homogénea o lo echamos todo directamente aquí y mezclamos todos los ingredientes que es más sencillo y más rápido si no tenemos tiempo o usamos la mini pimer la voy a usar aquí para que la veáis que es un instrumento muy sencillo pues esta es la receta que os quería enseñar que yo la descubrí hace mucho y de no gustarme los garbanzos pasó a encantarme os animo a probarla esta receta o variantes de otras que conozcáis que no sean de vuestra cultura o si lo sean cambiar algún ingrediente que no os guste por otro que os guste que no sean de vuestra cultura mis momentos a que sea que no sean de vuestra cultura pero que no sean de vuestra cultura o si es más de vuestra cultura o si es más de vuestra cultura que se esas cuesten